Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Bueno, 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 ya es jueves, por fin otra semanita más y traigo una comprita semanal como no, que sé que os gustan muchísimo estos tipos de vídeos y pues bien, sí, es una comprita semanal más esta vez de Mercadona, solamente Mercadona y nada, ya veréis que no es una compra tampoco muy extensa como las de cada semana que os voy mostrando pero sí, hay algunas cositas nuevas que nos he enseñado en otros vídeos y puede ser interesante también para, pues eso, como novedades, digamos así que nada, os dejo también por aquí el enlace no sé por dónde sale, de aquí arriba os dejo el enlace de la última compra semanal que grabé por si os interesan, si os gustan este tipo de vídeos de compras pues eso, ya veréis que en mi canal, si echáis un ojillo hay, últimamente hay varias compras grabadas y las podéis ver así que eso, hoy traemos la comprita semanal de Mercadona allá vamos empezamos con unos aguacates estos siempre están en mi nevera aguacates por aquí, cuatro, el pack de cuatro dos cuarenta y cuatro os voy dejando los precios aquí como cada semana, ¿vale? pack de aguacates los brotes que también os enseño en muchos vídeos brotes maxi de, pues eso, el mix de brotes de lechuga lechuga batavia verde lechuga batavia roja lechuga lolo roso brotes de espinaca y rúcula los filetes de caballa que también os he enseñado en otros vídeos filetes de caballa bajos en sal pues para bocatas, para picar, para cenas rápidas buenísimo, buenísimo procesado la caballa es muy buena opción después, el atún normalmente compraba el atún claro os enseñaba el atún claro en aceite de oliva el del pack verde pero esta vez he comprado el atún claro en aceite de oliva también pero bajo en sal ahora voy a comprar este porque es verdad que me gustan mucho los procesados así tipo, pues eso, en lata pero normalmente también tienen mucha sal demasiada sal entonces, también como lo compro para Araya de vez en cuando pues prefiero que sea bajo en sal y para mí también, para nosotros también pero bueno, más que nada lo pensé más que nada en ella pero sí, mejor para nosotros también lo que pasa que en este pack son tres latas los otros vienen seis y este de momento lo he visto con tres latas solamente no sé si en otros mercadonas de donde vivís hay de seis latas pero yo creo que no entonces lo he cogido para probar que aún no lo hemos probado pero sí, muchísima mejor opción así sin tanta sal después, os enseño estos dos porque los otros dos ya no están y compramos este fin de semana y he grabado, bueno ya os digo compramos el sábado y esto lo estoy grabando el lunes para enseñaroslo ahora el jueves pero grabo hoy lunes y bueno, faltan estos dos pero bueno, sí el natural de cabra que ya os enseñé también en algunos otros vídeos el natural de cabra los yogures de la fageda un pack de cuatro estos sí que son de vaca tomate tamizado que hemos comprado creo que cuatro cuatro packs de estos os enseño uno pero hemos comprado cuatro y tomate troceado que este también lo utilizamos bastante cogimos dos sí, cogimos dos latas pero os enseño esta y ya os digo cogemos el tamizado y el troceado porque de los que tiene mercadona si os fijáis por ejemplo el frito el... no sé si hay alguno más así tipo en lata o cartoncito o sea, o pack pero tienen azúcar entonces estos son los únicos que no tienen si veis los ingredientes aquí no contienen azúcar entonces pues bueno los cogemos más que nada por eso porque cuanto menos azúcar pues mejor llevan al tomate la sal acidulante acidulante que es el ácido cítrico y y el endurecedor que es cloruro cálcico pero nada es ok después especias que ya se me estaban acabando algunas de ellas hierbas provenzales que este es el bueno es el mix de albahaca orégano romero tomillo ajedrea y mejorana nada este es el mix de hierbas provenzales y después coge también como novedad que no habíamos probado el mix este de para pasta que pone que en teoría es para pasta pero bueno lo puedes echar donde tú quieras y lleva sal marina tomate seco orégano ajo ajo albahaca pimienta negra cebolla y cayena está súper rico la verdad es que lo probé en casa de mi madre y no sé dónde lo he hecho dónde lo he hecho no me acuerdo sí creo con una ensalada así de arroz o algo así y dije ostras pone pasta pone mix de pasta pero lo podéis echar eso incluso también en carne al horno por ejemplo y está ya os digo es un mix la verdad es que sí me llamó la atención y dije bueno lo voy a comprar porque me gustó y después también encontré este que este sí que no lo he probado pero estuve ya mirando por ahí las las especias y vi este que pone mix ras el hanout lo siento si lo pronuncio mal porque no sé exactamente cómo se pronuncia vale pero sí me llamó la atención y lleva cilantro pimentón ahumado pimienta negra jengibre pimienta pimienta jamaica cúrcuma cardamomo macis o macis la verdad es que ahora mismo no sé qué es si lo sabéis decírmelo porque no tengo ni idea pero sí eso si sabéis que es dejadmelo en comentarios mira no mira no me había dado cuenta nuez moscada cayena clavo pétalos de rosa y extracto de romero me parece un mix súper súper estupendo también tipo para estofaditos porque es como más yo creo que es más indio es como especias indias no sé me parece súper interesante y sí lo probaré ya os diré en que lo utilizo después el pack de anchoas también en aceite de oliva hay en aceite de girasol y aceite de oliva yo todo siempre es mejor aceite de oliva por supuesto esto el pack de anchoas para de tres que para ensaladas o lo que queráis le podéis echar el pack de pimientos asados como ya os he enseñado también en otros vídeos esto va genial también y muy muy un procesado muy saludable y después y después cogí el este pan bimbo pan de molde de 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 acendado también que es trigo de espelta 100% integral que de todos los panes de molde que hay pues es el mejor entre comillas entonces pues este lleva nada harina integral de espelta el primer ingrediente 52,4% agua masa de madre inactiva de espelta y trigo 3,6% levadura azúcar lleva 4,9% no es una cantidad muy grande aceite de girasol sal y vinagre de vino ya os digo hay algo no es saludable no digamos que esto es saludable porque no lo es pero para hacerte algún sándwich de vez en cuando o cuando tienes prisa en vez de comerte un pan bimbo blanco pues este pues mejor opción y ahora os voy a enseñar la fruta que esta vez sí que hemos comprado algo de fruta porque esta vez pues no nos han podido mi suegro no nos ha podido traer fruta ni verdura pero bueno por eso hemos comprado verduras sí que nos quedaban bastantes de la otra vez que nos trajo entonces no hemos comprado pero frutas algunas sí que las hemos comprado entonces pues nada manzanas a granel os enseño una pero bueno he comprado varias una bolsita no sé igual 5 o 6 de manzana roja después naranjas también a granel todo esto es a granel hemos bien comprado más pero ya os digo os muestro estas dos no os voy a enseñar todas las que tengo en la nevera las fresas que estaban en bajada de precio que esto muchas veces también es muy interesante porque si tú te fijas y está bien eso es porque igual pues eso se caducan al día siguiente o caducan pues al poco entonces bueno están bien yo las mide y están perfectas no tienen mo no tienen nada y cogí esta cajita de fresas uvas verdes sin semillas que esto para ara ya nos va genial porque claro es mucho más práctico sin las semillas y están buenísimas estas de verdes y después también moradas la pues eso la uva roja sin semilla también bueno unas peras os las enseño así habían más también pero ya nos las hemos comido las pelitas así en el pack este que la verdad es que normalmente las suelo coger a granel pero mira vi que estaban bien y creo que también estaban más baratas y cogí y bien son así peritas pequeñas y por último arándanos los típicos arándanos que a Gaia le chiflan o sea es exagerado lo que le llegan a gustar los arándanos a mi no creáis que soy muy fan de los frutos rojos me gustan porque me gustan me los como pero no es de lo que más pero a Gaia le chiflan y quería también coger frambuesas y moras pero no quedaban y ya está esto es lo que lo que hemos comprado esta ha sido la compra de esta semana ya os digo no son compras muy grandes porque como es compramos de semana en semana no compramos a lo grande si algún día hacemos una compra más grande yo os lo explico y os la grabaré pero normalmente como vamos de semana en semana no nos hace falta gran cosa más aprovechamos también lo que tenemos de otras semanas intentamos como apurar bastante intentar comer todo lo que tenemos en casa primero y después ir añadiendo poquito a poco lo que nos falte de verdad también es otro consejo para no gastar ahí a lo venga a comprar y comprar y comprar porque luego la mitad de cosas las tiras se ponen malas o es una pena porque no y es eso mejor ir al día ver bien y aprovechar bien lo que te queda y después ya ir comprando más cositas bueno eso era un consejo por si os viene bien pero es lo que yo hago pues nada bien hasta aquí este vídeo de hoy os voy a dejar también el último el enlace al último vídeo que colgué que fue el de cómo planificar el menú semanal cómo planifico y diseño mi menú semanal porque me lo habíais pedido mucho y os dejo por aquí el enlace por si os interesa ya que os interesan mucho las compras como todo está un poco relacionado ya que compramos en base a nuestro menú semanal a lo que queremos comer y durante la semana pues por eso os lo dejo por aquí por si os interesa mil gracias familia una vez más mil gracias por estar aquí otro jueves aquí conmigo nos vemos muy prontito también la semana que viene con otro vídeo cualquier cosita estoy aquí mis redes sociales os las dejo también por aquí por si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa y nada más bonito fin de semana disfrutad disfrutad al máximo que ya ya está aquí el calorcito ya tenemos aquí casi el verano los días ya son espectaculares hay que aprovecharlos así que nada pasarlo en grande y nos vemos la próxima semana os espero chau